Hola, soy Javiera Jara, conductora del programa Lee Conmigo, una serie que está inspirada en el mundo de los booktubers y que pueden ver en el canal de YouTube Aqua Ideas TV. Ahora los quiero dejar invitados a participar del quinto concurso de booktubers de bibliotecas públicas donde hay interesantes premios y que de seguro la van a pasar igual de bien que yo cuando grabe Lee Conmigo. Chao. Chao.